XEBT, XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Buenas tardes con un minuto esto es Noticias en Flash 19.926 Flash En batería el diputado del PRD Alipio Bando dijo no ver que alguno de sus compañeros de bancada se vaya al frío como trascendió Afirmó que los problemas internos se solucionarán Tiempo hay que darle al alcalde decente Humberto de los Santos para que cumpla los compromisos que pactó en campaña Consideró el dirigente del PRI en el municipio Freddy Chablé Pese a la inconformidad del partido verde la bancada al frío dijo no ver irregular la contratación de la empresa de consultoría por el Congreso Incluso dijo apoyar que su adjudicación haya sido directa y no por licitación Hasta después de la renovación de la dirigencia estatal del PRI en la entidad En la CNC se hará lo mismo expuso el secretario general José Juan Cruz Cadena El diputado del PB, Patricio Bosch, rechazó que ya no se vaya a presentar en las sesiones de la Junta de Coordinación Política Luego que en varias ocasiones se ha salido por inconformidad y no descartó seguir haciéndolos y sigue el avasallamiento Serán más de 700 millones los que la zagarpa designará para el campo tabasqueño, anunció el delegado Carlos Gutiérrez Aunque los seguros catastróficos están disponibles estos aún no se han activado por la temporada reportó la zagarpa Un problema avial será lo que traerá la próxima apertura de la plaza sendero Advirtió el regidor de centro Melvin Izquierdo que se dijo inconforme por el próximo inicio de funciones del centro comercial En el último lugar a nivel nacional de modernización se encuentra el sistema de registro civil en Tabasco Reportó su director Maglio Obed Pérez Cerca de 150 mil credenciales de elector que con término 2013 no tendrán vigencia Indicó el vocal ejecutivo del IFE Alberto Zavala quien convocó a los ciudadanos a que realicen el cambio En evaluación continuó a los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia Siete ya han sido cesados, reportó su titular Fernando Valenzuela Cerca de 5 mil alumnos semestralmente desertan del Cobatat, admitió la dirección general Mediante foros de consulta, transportistas integrarán una propuesta para la reforma a la ley de transporte Indicó el secretario general del Arbit, Laires Carrera De 4 a 6 casos diarios por deshidratación se atiende en el hospital del niño A consecuencia de las altas temperaturas, reportó el nosocomio Lluvias vespertinas esperan continuar en la entidad de acuerdo con el pronóstico Alusivo al manatí será el carro alegórico que mostrará mañana en el desfile de embajadoras Adelantó el alcalde de Junuta Felipe Torres El presidente nacional del PRD Jesús Zambrano se reunió con el expresidente Brasilulada Silva Para intercambiar puntos de vista sobre México y Brasil 152 muertes por un sismo de 7 grados en China Giorgio Napolitano a sus 87 años fue reelegido presidente de la República Italiana Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!